Maincraft con Python, creo que vamos por el taller número 8 y como sabéis esto es una iniciativa que nació dentro del proyecto Juntos desde casa que pretendía acercar el mundo de la tecnología a todos los que nos hayamos recluidos en las casas especialmente a los niños y a la gente más joven queriendo llevar la tecnología a vuestras casas ya que no podéis salir de ellas entonces aquí tenéis la web de Juntos desde casa donde os presentamos el proyecto y sabéis que siempre está la agenda de todos los fines de semana donde estamos haciendo los talleres y están los vídeos de los talleres que se han emitido ya y los podéis consultar ahora o en el futuro entonces en el taller de hoy de Python y Maincraft nos vamos a centrar una vez que hemos aprendido a programar con Python y Maincraft nos vamos a centrar en un framework que estamos creando que se llama MaxThings y que ha nacido un poco dentro de todos estos talleres que hemos hecho con vosotros entonces vamos a comenzar recordamos también que los talleres de Juntos desde casa en Maincraft tenéis en GitHub un repositorio específico de todos estos talleres donde podéis encontrar enlaces a todos los talleres pasados que los veis que están aquí tanto el de las pirámides de Egipto, la gran muralla de China programando con Jupyter que aquí nos saltamos al mundo de Jupyter replicando algún taller ya que hicimos sin Jupyter con Jupyter que recordad que Jupyter es la programación basada en Notebooks que nos facilita mucho el cómo hacer las cosas con Python y Minecraft acabamos con los grandes edificios y las salidas amuralladas que fue el último de ayer que hicimos en la semana pasada entonces hoy como os comentamos vamos a pasar al mundo de MaxThings y recordaros que tenemos aquí el canal de Telegram donde os podéis unir para entrar en contacto con nosotros o como en el mundo habitual de los videojuegos tenemos en Discord un servidor donde podéis también entrar en contacto con nosotros entonces conmigo está también como siempre Javier Cuervo Javier buenos días Buenos días Álvaro gracias por la presentación Álvaro del Castillo ahora lo presento yo es desarrollador senior en Monom yo soy especialista ahora mismo en educación en Singular Team Labs soy Javier Cuervo llevamos ya haciendo talleres unas cuantas semanas hablaba Álvaro de ocho semanas sí, más o menos juntos desde casa como decía somos un grupo de profesionales del mundo digital que nos hemos educado educar divirtiendo en aquello en lo que nosotros conocemos en este caso un lenguaje de programación excelente para aprender y con muchísimo futuro con todo el recorrido del mundo como es Python y con el pretexto de construir cosas en Minecraft Juntos desde casa lo tenéis por múltiples vías lo tenéis en Juntos desde casa.com en Twitter con ese nick en Facebook en Linkedin en Instagram como decía Álvaro canal de Discord que es donde chateamos sobre sobre el tema de Minecraft específicamente también nosotros nos coordinamos somos hasta 300 personas estamos siendo más o menos trabajando en esto a través de Telegram y de diversos canales ahí el repositorio donde Álvaro ha ido subiendo el código con el que estamos trabajando está en GitHub.com si buscáis en GitHub Juntos desde casa encontraréis varios repositorios en los que hemos utilizado hasta ahora de Minecraft y ahora vamos a pasar a otro más avanzado y como os decía Álvaro hemos ido construyendo de menos a más hemos empezado escribiendo una frase en el chat de Minecraft utilizando Python o sea hemos conectado una 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 libreta de de programación primero una libreta que tú te instalabas en tu ordenador ahora ya estamos en Jupyter que es un programa un proyecto de Google Research Lab que no necesitas instalarte nada Minecraft sí obviamente Minecraft lo tienes que tener instalado en la versión Java en tu ordenador ahora esas hemos o sea Álvaro ha ido creando un montón de programas que los tenéis en GitHub GitHub se engancha con Jupyter con Google Collaboratory tira de ahí eso se los se traga esos programas y luego los modificáis todo lo que estamos generando es open source como os decía al principio Juntos desde casa no tiene ánimo de lucro y además todos los contenidos se dan en abierto desde el día uno y hoy vamos a saltar a un nivel de agregación mayor o sea cuando nos pensamos en enseñar cosas dado que en este caso Álvaro es un programador senior y se trata de enseñaros buenas prácticas o sea en Minecraft desde hace más de 10 años yo creo que tiene el juego ya tiene una lo comentábamos hace un momento Álvaro y yo tiene un ecosistema muy grande de chicos niños programadores o sea o que aprenden a programar alrededor de Minecraft utilizando Minecraft como pretexto pero la mayor parte del código que hay o una gran parte del código que hay pues no está bien documentado no está bien mantenido a veces es bastante frustrante descargarte mods o descargarte incluso planos que luego no funcionan ni sabes por qué no funcionan en este caso lo que buscamos es hacer buenas prácticas o sea es programar con buenas prácticas para que aprendáis a hacerlo bien como os decía al principio hemos empezado con escribir una frase una cosa muy sencilla un bloque luego poner una fila de bloques luego poner la muralla china que son muchas filas de bloques luego ya una casa luego muchas casas luego unas casas amuralladas luego pasamos antes por las pirámides la pirámide hemos ido aumentando la complejidad y hemos llegado a un punto donde introducimos MacThinks MacThinks MCThinks que es uno de un sub repositorio dentro del repo de juntos desde casa que está en GitHub abierto MacThinks es un framework en programación se llama un framework estaréis o habréis oído algunos de vosotros hablar de Angular que es un framework basado en Javascript en lenguaje de programación en este caso es Javascript y Angular es una capa por encima de Javascript digamos que es como una agregación donde ya tienes elementos ya hay bloques o códigos de Javascript que ya están agrupados bajo determinados nombres y eso es un framework que tú en vez de utilizar en vez de tirar línea a línea lo que tiras ya son grandes bloques ya que han construido otras personas en este caso las ha construido Google y las mantiene Google está React que también es Javascript y creo que lo ha hecho Facebook está Polymer que es otra variante también hecha por Google en eso es el caso de Javascript en el caso de Backend o sea con Python también hay una serie de frameworks o con Java tienes Spring y digamos que el útil tener un framework te facilita mucho las cosas porque hay alguien que ya lo ha hecho antes que ya ha dicho pues esto es una muralla o esto es una pirámide circular o esto es y tú simplemente lo reutilizas lo reutilizas porque no es necesario que lo programes desde cero claro que esos frameworks lo ideal es que estén bien programados y bien documentados como es este caso entonces hoy si te parece Álvaro comenzamos ya con ese nivel de agregación superior muy bien pues lo primero de todo pues haceros una pequeña introducción a MaxThings aquí la tenéis en la página web de MaxThings en GitHub aquí tenéis la introducción ves que aquí ya nos hemos pasado a utilizar a utilizar inglés como como lenguaje de comunicación porque realmente MaxThings pretende ser un proyecto global o sea en el cual se crea una comunidad grande alrededor de él y por suerte o por desgracia en general todos los proyectos tecnológicos en internet pues tenemos que normalmente se hacen en inglés entonces pues esa es un poco la decisión que también tomamos con MaxThings entonces aquí veis el proyecto aquí veis por ejemplo que hay información sobre el estado del proyecto sobre la documentación sobre el empaquetamiento son cosas importantes desde el punto de vista de luego poder utilizar el proyecto o sea que se ve bien documentado y que se ve bien empaquetado para poderlo distribuir o sea que normalmente el software hay una de las partes importantes que es no solo crearlo sino cómo se va a distribuir para que llegue a todo el mundo para que por ejemplo si vosotros queréis utilizarlo de forma sencilla vais a poder coger e instalar un MaxThings sin necesidad de hacer cosas complicadas que de alguna forma sean una barrera de entrada para que se utilice MaxThings entonces al final como comentó un poco Javi el concepto que tenemos en MaxThings es de definir objetos que son los objetos básicos del framework que llamamos los things entonces esos things esas cosas pues pueden ser muchas cosas diferentes entonces por ejemplo en la escena más básica que tenemos aquí de ejemplo que es una escena muy sencilla que con la sencillez se pretende que se pueda entender fácilmente lo que hace el framework pues tenemos una escena muy sencilla en la cual tenemos dos casas una frente a la otra veis que una casa tiene de alguna forma es un espejo de la otra luego veremos que los things pues según como los creéis pues pueden tener propiedades como por ejemplo crearlo en modo espejo para poder hacer ese tipo de escenas y luego tenemos un río justo en mitad de las casas y por encima tenemos un un puente entonces vamos a ver que para construir esta escena la línea de código son muy pocas y trabajamos muy a nivel de things de cosas y básicamente decimos pon aquí una casa pon aquí un río pon aquí otra casa pon aquí un puente y construímelo todo entonces luego también lo que construimos las escenas que construimos también se pueden grabar en ficheros y se pueden compartir entonces estamos creando también la idea de crear repositorios de escenas que sería un poco la misma idea que los mundos en Minecraft o los esquematics los esquemas de Minecraft lo que pasa es que esto es un poquito más es un poco diferente porque en vez de ser una cosa única una cosa monolítica que es un poco el mundo de Minecraft es una cosa entera que te pones completamente en tu Minecraft y lo utilizas los esquemas los esquematics que le llaman que son trozos de mundos esos trozos de mundos pues bueno sí que son un poquito más modulares porque son trozos de mundos que te puedes reutilizar en este caso la idea es que todo lo que se construye en las escenas pues sea a partir de objetos que tienen las propiedades comunes que permiten manipular de forma común y eso es lo que es un poco diferente por ejemplo a lo de los esquemas que los esquemas lo único que puedes hacer es cargarlos meterlos en el mundo y verlos en cualquier caso hemos hecho cosas como por ejemplo tender puentes dentro de MaxThings a lo que ya existe en el mundo de Minecraft entonces por ejemplo uno de los primeros ejemplos que queremos mostrar y con esto ya voy a pasar a enseñaros un ejemplo real de MaxThings es el último desarrollo que hemos hecho en el framework que en el mundo de Minecraft sabéis que existen los mundos que los mundos te puedes descargar un mundo completo e instalártelo en tu Minecraft y jugar dentro de ese mundo también existe una cosa que le llaman los Minecraft Eschematics que los Minecraft Eschematics son trozos de mundos entonces tú construyes una cosa muy chula en un mundo y dices pues mira esa cosa tan chula que construye en el mundo pues la quiero poder compartir con otras personas entonces por ejemplo este es uno de los sitios principales que hay que se llama maincraft-eschematics.com entonces en él pues la gente va subiendo sus creaciones para compartirlas entonces si vamos a cualquier de ellas por ejemplo esta de aquí es una casa moderna voy a ponerlo esta plantilla completa entonces la abrimos y veis que esta casa moderna que tenemos aquí pues lo que permite es que podéis bajar este esquema y lo podéis cagar en vuestro mundo entonces podéis construir vuestro mundo a partir de bloques creados por otros entonces dentro de MaxThings esto era como una idea muy natural o sea el ser capaz de reutilizar esta forma que ya se hace en Minecraft que es de la comunidad de Minecraft y hay miles miles de yo diría que incluso a lo mejor millones de esquemas ya creados entonces durante más de 10 años claro en Minecraft realmente empezó habiendo dos variantes ¿no? una eran los mods que eran que hacen es meter funcionalidades nuevas por ejemplo puedes cohetes a la luna y cosas así que eso se realmente en Minecraft cuando tú te lo instalas en un servidor son una serie de carpetas y hay una carpeta que se llama mods y otra carpeta que se llama world o mundos me parece o maps y dentro de la carpeta maps hay un archivo hay otra carpeta que se llama world normalmente que es el mundo por defecto entonces esos esquemas lo que haces es subirlos dentro de la carpeta world y en una zona en una zona acotada pues eso una casa y te la planta ahí o modificas el mundo entero el world y entonces te traes un mundo de otro que ha construido otro hay casos de miles de horas de gente que ha dedicado tiempo a construir invernadia a construir parques hay parques de atracciones hay de todo pero que esto esto no es ni ni quita los mods que no que los mods meten funcionalidades nuevas ni tampoco quita los planos lo que el planteamiento de MaxThings que ya os digo que es un pretexto también para que aprendáis a programar Python pero el planteamiento de MaxThings es quiero una casa pero no quiero exactamente la misma casa que tengo aquí o además la quiero la quiero repetir 20 veces esa casa o además quiero que la casa venga con un vallado alrededor o quiero que modificarla porque cuando tú te descargas esos esquemas o esos mundos son un monólogo vienen fijados en cambio aquí al estar utilizando Python y podemos variar la altura de la casa podemos variar el tipo de bloque lo veréis luego pero podemos poner que el bloque sea oro y puedes poner que una zona de la casa esté hecha con bloques de oro realmente a Python le da igual que sea oro o que sea piedra pues digamos que es un paso más allá porque puedes construir esa pieza ese thing ese max thing donde tú quieras las veces que quieras y encima modificarlo como tú quieras simplemente te da os hemos creado una base eso es eso justamente entonces lo que vamos a mostrar ahora es simplemente un ejemplo de una de las posibilidades luego hay muchas otras cosas como por ejemplo se llamó la semana pasada que es construir la abadía del crimen a partir de un fichero de alturas entonces son diferentes cosas que vamos añadiendo al framework entonces un framework al final lo que hace es ir acoplando diferentes funcionalidades de una forma de una forma con sentido para que todas ellas se puedan utilizar de una forma común entonces una vez que algo está dentro de MaxThings vais a poder utilizar de una forma que ya conocéis porque va a ser siempre igual entonces para acabar un poco de enseñaros esto lo de cómo se trabaja con los esquematos dentro de MaxThings pues aquí tengo un ejemplo que es de un bote pirata que ahora veréis que va a ser más bonito cuando lo construyamos entonces este ejemplo a mí lo que me gusta mucho es que es un ejemplo que se hizo el 23 de octubre del 2012 o sea hace casi 8 años entonces fijaros que alguien hace 8 años creó este barco pirata entonces nosotros vamos a ser capaces 8 años después de insertarlos en nuestros mundos actuales gracias por un lado a que el formato que se ha utilizado para los esquemas para los esquematics ha sido un formato que se ha mantenido a lo largo del tiempo entonces gracias a ello a día de hoy somos capaces de reutilizar este tipo de cosas entonces esto hacemos hincapié en ello porque por ejemplo tanto las APIs de programación como los formatos de los datos es muy importante el mantenimiento a lo largo del tiempo para que no se pierdan las cosas que queramos bien sea software que utiliza las APIs o bien sea en ese caso por ejemplo esquemas de Minecraft construcciones de Minecraft que utilizan un formato en concreto entonces ese es un formato que está documentado y que yo por ejemplo para darle soporte en MaxThings solo he tenido que leer ese formato ver cómo está hecho y implementar código Python para ser capaz de leer esos ficheros de esquemas y poderlo reconstruir dentro de nuestros mundos entonces sin más dilación me voy a pasar a comentaros cómo se carga esto en MaxThing para que lo veáis funcionando entonces realmente aquí lo que tenemos que hacer es nos descargamos el nos descargaríamos el schematic aquí hay miles de schematics o sea lo que vamos a hacer ahora lo vais a poder hacer para miles de diferentes esquemas que están aquí cargados entonces con esto lo descargaríamos y una vez que lo hemos descargado lo vamos a utilizar dentro de MaxThings para visualizarlo vale entonces bueno le voy a hacer que lo grabe y vamos a saltar ya a Collaboratory a Google Collaboratory a los notebooks porque utilizando MaxThings vamos a poder de forma sencilla visualizar este barco pirata que hemos visto aquí dentro de dentro de Minecraft Schematics este barco pirata vamos a poderlo construir dentro del mundo y vamos a poder andar por él y ver cómo se ha hecho todo entonces para ello nos vamos a a Collaboratory y lo que vamos a hacer como siempre es partir de un notebook que ya tenemos creado y lo vamos a modificar un poco para utilizar esa nueva funcionalidad entonces el objetivo es que veáis lo sencillo que es a partir de un notebook que ya existe pues darle el soporte necesario para trabajar con MaxThings y la carga esta de Schematics entonces dentro de Collaboratory lo que vamos a hacer es irnos como siempre a la parte de File Open Notebook y lo vamos a abrir desde G-Hub entonces en G-Hub nos pide como siempre el nombre de la organización que es Juntos desde casa y dentro de esa organización tenemos varios repositorios entonces las escenas de MaxThings las estamos guardando dentro de MaxThings entonces las escenas de MaxThings es decir donde vamos a componer nuestras creaciones a partir de diferentes things van a ser notebooks en principio no tendría por qué ser notebooks pero para nosotros y para esos talleres vamos a utilizar mejor los notebooks que nos facilitan bastante el poder construir las escenas y aparte están muy bien los notebooks para las escenas porque vais a ver que construir una escena no es algo muy complejo desde el punto de vista de programación entonces los notebooks son muy adecuados para ese escenario donde la programación no es muy compleja sino que hace falta pues básicamente integrar piezas entonces ahí los notebooks es donde brillan entonces si nos vamos a MaxThings me voy a la rama de develop y aquí en principio no teníamos ningún notebook que trabajara con los esquemáticos porque es una cosa que hemos acabado esta mañana ¿vale? entonces para que veáis cómo se distribuye algo que acabamos de terminar ahora mismo o sea según lo hemos acabado hemos pasado las pruebas hemos visto que funcionaba y lo hemos empaquetado y lo hemos subido para poder distribuir la nueva versión con el soporte de Schematics ¿vale? entonces vamos a ver cómo obtener esa nueva versión entonces dentro de las escenas hay cuatro y vamos a coger la primera de ellas la de abadía porque es la más sencilla y la que va a ser más fácil de modificar ¿vale? entonces la voy a abrir entonces la escena esta de abadía es la que vimos en el taller pasado que esto lo que hace es leer un fichero CSV en este caso que queremos es algo bastante similar en el fondo en vez de leer un fichero de alturas un CSV de alturas vamos a leer un fichero de Schematics entonces el fichero de Schematics es un fichero que tiene un formato dado que es el formato que se guarda en el formato npt y ese formato es el que tiene todos los bloques que hacen falta para poder construir los esquemas es decir hace falta bloques claro estoy viendo estoy viendo que ya ejecutas el pip install de MCPI en este caso ya se ejecuta lo que en otros talleres teníamos que hacer a mano la instalación de ese framework y los bloques de Minecraft eso es ya no tenemos que hacer el pip install MCPI ¿verdad? que hacíamos en los anteriores talleres ese no va a hacer falta porque se va a instalar por dependencias Maxxins y en este caso Maxxins Extra que Maxxins Extra está utilizado dentro de la padilla porque en Maxxins tenemos dos grandes repositorios uno que es el principal de Maxxins y otro que es un repositorio de Maxxins Extra en el cual estamos madurando los nuevos things que vamos construyendo para asegurarnos que tienen buena calidad y una vez que nos aseguramos de que tienen buena calidad se comporta bien y tiene sentido los pasamos a Maxxins entonces de alguna forma es un proceso de incubación del software que es algo también bastante habitual actualmente o sea pasar el software por dos fases una primera fase de incubación hasta que realmente ha madurado lo suficiente de alguna forma lo empollamos el software de alguna forma y cuando ya realmente está maduro lo pasamos ya al repositor principal donde esperamos que todo lo que esté allí pues sea de calidad tenga test y no falle ¿vale? entonces esto como es un desarrollo que acabamos de hacer ahora mismo lo hemos acabado esta mañana pues lo hemos dejado en Maxxins Extra entonces cuando lo instalemos con el pip install Maxxins subrayado extra nos va a instalar por dependencias todo lo que nos hace falta para ejecutar el programa que tenemos aquí entonces entre ello va a ir mcpi que es la librería de Minecraft para Python y va a ir también Maxxins porque Maxxins Extra está basado en Maxxins ¿vale? entonces lo que veis aquí también lo que tenéis delante veis que tiene una especie de formato predefinido lo que queremos hacer aquí dentro de los dentro de los esquemas de Maxxins es que todo siga en un formato común para que cuando lleguéis cualquiera y os queréis reutilizar un notebook pues por ejemplo veis que este se llama abadiaia y viene aquí el autor del notebook y la licencia y una descripción entonces esto es importante porque si aquí ya directamente estamos poniendo la licencia de este notebook con lo cual ya estamos diciendo que tiene una licencia open source y podéis hacer lo que queráis con este software básicamente vale entonces voy a cambiar un poquito es en vez de ser la abadía pues hemos dicho que estamos trabajando con esquematics entonces voy a cambiar esa celda mínimamente y lo que digo pues esa escena muestra cómo cargar el fichero de la paridad CSV pues aquí ponemos un fichero de esquematics ¿vale? vale vale aquí vale lo hago así rápido porque no tuve de esquematica ¿vale? entonces esto como es un fichero de texto no hay que hacer nada para compilarlo ni nada vale y vamos a pasar ya veis que ya ha acabado la instalación y veis aquí que abajo nos dice que ha instalado de forma exitosa mcpi 0 1 1 2 0 maxxin 0 11 0 y maxxin extra 0 0 7 y aquí un par de librerías más y aquí hay una que se llama nbt que esta librería esta biblioteca es la que nos permite leer los ficheros de esquematics el formato vale entonces una vez instalado todo esto ya que veis que no hay que hacer nada es simplemente ejecutarlo a continuación lo que vamos a hacer es importar el things que nos permite trabajar con esquematics entonces esto siempre se hace igual los things son módulos como el que tenemos aquí el de csv points que es uno de los things entonces aquí tenemos un thing que se llama schematic vale entonces le digo que me importe el thing schematic y dentro de ese módulo tenemos la clase que se encarga de implementar la carga de los schematic , vale entonces aquí ejecutamos esa celda y si va todo bien porque nos acaba de importar ya todo lo que nos hace falta para poder trabajar con schematics y entonces que nos queda pues lo de siempre que es conectarnos al servidor de minecraft que en nuestro caso es javierete.com el puerto sigue estando en el 9711 y aquí le vamos a decir que vamos a construir una escena de schematics entonces este bloque ya lo hablamos la semana pasada que básicamente es un bloque un poco de depuración ese mensaje para garantizarnos que estamos conectados bien con el servidor de minecraft entonces voy a aprovechar este momento para irme aquí a minecraft y me voy a conectar en modo multiplayer con nuestro servidor que acordaros nuestro servidor está en javierete.com vale si os recuerdo que ese servidor es uno que ahora mismo lo tenéis mientras emite este taller perfectamente activo y bueno estas semanas lo ha estado aunque ha habido quien ha subido mucho el número de bloques y cosas así y ha habido se ha caído alguna vez porque claro si le dices construye 10 casas y en lugar de 10 cambias y pones un 1000 pues lo más probable es que tienes el server y hemos tenido algún problemilla que la verdad que nos ha alegrado porque quiere decir que lo estáis usando ese servidor lo tenemos ahí abierto y simplemente tiene una puerta abierta eso es un servidor que está en una URL que se llama javierete.com y tiene una puerta abierta que es el el puerto 9711 o sea podéis esto que estamos haciendo nosotros ahora mismo lo podéis hacer vosotros exactamente siguiendo los mismos pasos que os está marcando Álvaro eso es entonces yo me acabo ya de conectar estoy dentro del mundo ahora mismo estoy yo todavía solo el Elastic Explorer que es mi jugador pero en breve seguro que llegará alguien más al mundo entonces entonces lo que voy a hacer ahora es ejecutar esta celda para garantizar que tenemos bien la conexión ¿vale? entonces veis que de momento me está diciendo a ver un momento veis que le he puesto mal el nombre javierete.com ¿vale? entonces veis que este tipo de comprobaciones nos vienen bien pues para asegurarnos que todo es correcto ¿vale? entonces veis que ya me dice vale estamos construyendo una escena con más things esquematics vale pues este mensaje ha llegado de forma correcta por lo cual estamos conectados con el servidor entonces llega el momento de empezar a hacer cosas aquí tenemos ya aquí tenemos a Javi ese pedazo de castillo no lo había visto yo qué bonito sí ese nuevo está por ahí lejos qué bonito entonces bueno aquí aquí estamos un poco quitando un poquitito de eso a ver vamos a ir por aquí veis que aquí no tenemos nada tenemos un par de cosas construidas pero vamos a construirla de nuevo ahora nosotros entonces volvemos aquí al notebook y ejecutamos la celda en la cual obtenemos la posición del jugador ¿vale? acordaros importante vamos a construir siempre donde está nuestro jugador entonces lo ejecuto y nos dice que se va a construir en el mundo en la posición del jugador bueno aquí está costando un poquito ejecutar este comando le está dando un poquito de emoción cargando porque realmente esto debería ser instantáneo o sea realmente no tiene sentido que esto aquí se costó de un poco vale entonces vamos a ver vale esto es que el entorno del notebook ha fallado y vemos que todas las celdas se han apagado entonces se ha vuelto otra vez a recrear el entorno del notebook que recordad que son entornos efímeros entonces no pasa realmente mucho pues lo único que tenemos que volver a lanzar la instalación dentro del notebook porque nos ha creado un notebook nuevo entonces lo ejecuto la parte de la instalación bueno pues me dice que ya está instalado ejecuto la parte de importación de las librerías aquí de nuevo ejecuto la parte de conectarnos y de nuevo ejecuto esa celda que ahora ya se ha ido rápido y ves que en la escena nos va a construir en la 1938 0, 2, 1, 3, 3 esas son las coordenadas en la cual estamos ahora y nos va a construir el schematic entonces llegamos a punto de pero que es realmente lo que tenemos que hacer para construir un schematic esto es lo único que es específico de los schematic todo el resto que hemos visto es siempre igual para todas las escenas pues lo único que hay que hacer es decirle en vez de la abadilla lo que vamos a hacer es construir un schematic vamos a llamarle schematic y en vez de cargar el thing que se llama csv point que sirve para construir cosas a partir de fichero de alturas en nuestro caso lo que vamos a decir es oye utilízame el thing que sirve para construir cosas a partir de fichero de schematic entonces aquí le digo y para ello lo que especificamos es créame y vamos a introducir el concepto de objeto vale entonces en python es un lenguaje de programación que acepta programar como en muchos paradigmas entonces paradigmas son formas diferentes de expresar lo que quieres hacer en el software entonces hay uno de los paradigmas que se llama el paradigma de orientado a objetos que lo que nos permite es a la hora de programar en nuestro en nuestro software en nuestro diseño de lo que queremos hacer hablamos de objetos entonces ese modelo de programación orientado a objetos cuadra muy bien con el que estamos utilizando en MaxThings porque realmente lo que tenemos en MaxThings son objetos entonces al final lo que se hace es decir vale vamos a utilizar objetos ahora veremos cómo se hace un objeto en python entonces para crear objetos decidimos a ver esos objetos que tienen en común la parte que tienen en común los objetos le llamamos clase y el clase es una especie de plantilla la clase es una especie de plantilla a partir de la cual se crean los objetos entonces tenemos una clase que se llama esquematic a partir de la cual se crean los objetos esquematic bien entonces eso ahora vamos a ver el código vale cómo se hace porque eso simplemente es a modo de demo enseñaros las posibilidades que tiene ya día de hoy MaxThings entonces aquí le decimos que vamos a construir un esquematic en esta posición en la que estamos ahora y lo que hay que decir es decirle cuál es el fichero que tiene el esquematic entonces importante dentro de los entornos de Jupyter dentro de los notebooks si queremos tener ficheros cargados en ellos hay que cargarlos siempre que queremos el notebook porque luego cuando se apaga el notebook se borran vale entonces aquí me voy a ir a ficheros y le voy a decir quiero cargar un fichero y para ello tenemos aquí un botón que se llama upload le damos aquí y entonces yo me he descargado en downloads y acabo de descargar ahora el pirateboard.schematic esto es un fichero que viene directamente de lo que me acabo de descargar ahora de la web de Minecraft Schematic allí hay miles como este entonces os hago mucho encapié a lo de miles porque lo que vamos a ver ahora lo vais a poder hacer vosotros para esos miles y vais a poder construir las cosas meter dentro de ellas y un montón de cosas más ese es un ejemplo muy sencillo si lo selecciono es decir la ventaja que tiene usar Jupyter frente a instalarte una libreta en tu ordenador o sea es que Jupyter es como un Google Docs tú lo puedes editar desde cualquier simplemente necesitas un navegador una cuenta de usuario en este caso de Gmail de Google y la parte mala es que esos entornos son efímeros es decir que cuando que cada vez que despliegas algo lo tienes que desplegar desde cero o sea porque ese entorno se crea si os dais cuenta aparece ahí RAM y disco en el momento que empiezas a ejecutar cosas ahí es donde empieza a trabajar y ahí es donde empieza a cargar archivos y por eso ese archivo de datos ese archivo de alturas o ese archivo de datos lo tienes que cargar cada vez que abres el entorno efímero ¿verdad? eso es justamente y por eso es importante que la instalación sea muy sencilla de las bibliotecas que utilizamos y del framework habéis visto que es hacer pipi install maxi subrayado extra y con eso se instala todo entonces por eso esa parte de empaquetar el software es importante porque si no ahora sería muy complicado reproducir de nuevo la instalación y perdiremos mucho tiempo en cosas que deberían ser triviales porque realmente esa no es la parte que importa como se instala el software sino es utilizarlo ¿vale? entonces una vez que hemos subido ya este fichero mirad lo que voy a hacer es voy a ir subiendo ya otro fichero que se llama el Sato Fermón que es un castillo de Fermón que es un castillo que creo que existe en la vida real lo voy a dejar aquí preparado también ¿vale? entonces tenemos aquí este esquemático que se llama el Pirate Boat este de aquí entonces vamos a ver si somos capaces de escribirlo bien que esta es la única parte complicada de todo esto poner pila de nombres entonces Pirate Boat y esto es esquemático ¿vale? el fichero de esquemático ¿vale? y entonces aquí lo que vamos a decir es vale esta parte de aquí yo creo ya como lo hemos puesto bien la voy a cerrar y le vamos a decir que por favor que nos construya el esquemático entonces things los things dentro de Mac things la clase things tiene un API común y siempre es igual ¿veis? que siempre es lo creamos diciendo la posición y lo construimos y por medio entre la construcción entre la creación y la construcción pues ponemos los posibles parámetros que hagan falta para construir ese things en concreto en nuestro caso lo único que hace falta es decirle el fichero en el que está y con eso ya está entonces lo que voy a hacer ahora ya es pasamos a ejecutarlo entonces con estas tres líneas de código ya está con esto vamos a poder visualizar cualquier schematic en la posición en la que estamos dentro de la escena de Minecraft entonces voy a irme por aquí aquí estamos le voy a dar a ejecutar y si va todo bien pues ha habido de construirme lo tienes detrás el bote pirata aquí lo tenemos y entonces este bote por aquí tenemos la entrada ¿veis? pues ya sería como la parte de abajo del bote pirata del barco pirata aquí dejo su creador hace ocho años dejó una mesa de crafteo por si hace falta hacer cosas y por aquí podemos subir y yo creo que por aquí se podía subir hasta la parte de arriba del barco ¿vale? entonces aquí tenemos la parte de atrás del barco aquí saltamos para no caernos y aquí salimos a la cubierta del barco ves que ahí tenemos otro igual porque adivinar estudiantes probando que todo eso funciona de forma correcta y aquí hemos construido un barco de los miles de posibles tipos de barcos que hay en en Schematics en la posición en la que estamos y entonces eso que hay ahí enfrente es el castillo el Sato a ver un momento que vuelvo a ver el nombre se llama el Sato Fermón que el Sato Fermón es un castillo que ha hecho otra persona también que lo ha subido a Minecraft Schematic y es un castillo que veis que es mucho más complejo entonces diréis bueno para construir eso pues realmente hará falta mucho más recursos y tardará mucho más tiempo pues vamos a mientras Javi va a ver ese voy a hacer yo un clon por aquí al Sato es decir que con que Python nos habilita o sea nos habilita a utilizar trozos de plano directamente o sea es alguien alguien construye construye un plano se queda recorta un trozo de ese plano le llama escena lo carga y nosotros tirando de la libreta de Python ejecutamos esa escena donde nos dé la gana en este caso hemos elegido un mundo plano porque es mucho más sencillo que se vean que se vean las cosas pero podrían pero si ah bueno eso también yo creo que es relevante decirlo que si en vez de hacerlo en un mundo plano lo hacemos en un mundo si lo hacemos bajo tierra va a sustituir los bloques de suelo porque lo que está haciendo es pintar el Python aquí lo que le está pidiendo es pintar bloque a bloque o escena a escena con lo cual sustituirá y si lo hacemos en el aire que eso sí que hemos hecho las pruebas bueno de hecho hay un bloque de casas por ahí hechas voladas en el aire si tú estás en el aire volado y tiras de tu posición las va a hacer en el aire esto sería es como digamos que es como quedarte lo mejor de los planos porque los recortas y le llamas escenas y solo te traes lo que te interesa no te traes todos los demás eso es esto es algo que lleva funcionando en Minecraft desde casi los orígenes que claro los creadores dijeron bueno es que dentro de un mundo hay cosas muy chulas y yo quiero esas cosas poderlas compartir que es un poco el mismo concepto que tenemos con los things entonces pues le llamaron esquematics y aquí lo estáis funcionando entonces lo que lo que os comentaba hace un momento Javi de construir en el aire imaginaos que nos hace este castillo vamos a probar hacerlo en el aire a ver que pasa esto no he probado esto es primicia entonces no sé muy bien como funcionará pero vamos a hacerlo entonces aquí estoy en mitad del aire me vuelvo aquí al navegador digo al notebook y ves que he subido otro fichero que se llama el Sato Fermón aquí le tenemos vale entonces he cambiado el nombre de esquemátic y decir vale en vez de cargarme el esquemátic del Piret Boat Araba OMS con el Sato Fermón entonces vale lo ejecuto pero primero voy a tener de nuevo mi posición para que coja mi posición en el aire vale y dice vale pues veis que la altura es 47 en vez de ser 4 entonces estoy a 43 posiciones de altura sobre la Tierra porque los mundos planos están en 4 entonces ejecuto y esto tarda un poquito más en ejecutarlo pero bueno yo creo que ya ha ido a acabar y atención atención ahora mismo se puede ver como lo va construyendo porque le cuesta un poquillo pero veis que subimos para arriba y vemos que nos ha construido el castillo oigo que pasado y entonces vemos que como tenía una cascada pues veis que la cascada que hay está abajo hasta el suelo porque tenía una cascada del castillo y veis que el castillo se acaba de iluminar porque acaba de construirlo y he puesto ya las luces y realmente os podéis meter dentro del castillo y la verdad es que bastante uy va me he caído voy a esperar que subo subo un poquito arriba y vamos a entrar a nuestro castillo en el aire y realmente es un castillo en el cual podéis veis que de alguna forma está recortado de un mundo veis que aquí abajo toda esta parte que veis aquí sería como el estrato de la tierra de la que fue recortado este castillo entonces el castillo voy a ver si encuentro la media zona donde estaba la entrada que yo creo que está por aquí delante por aquí por aquí a ver vale aquí está la entrada vale entonces podemos ir por aquí bajamos y esto que veis por aquí pues es un castillo que veis que podemos navegar por él y la verdad es que es súper bastante interesante o sea ir yendo por el castillo y encontrar los recovecos y los diferentes sitios que hay dentro de él o sea probar a subir hasta arriba de todo subir hasta localizar la bandera precioso entonces pues por aquí veis que por ejemplo pues hay unas puertas que están a medio construir y la persona que lo hizo este castillo pues ha comentado que podéis hacer con él lo que queráis siempre y cuando si luego hacéis creaciones y la subís por ejemplo al sitio web de Minecraft Esquematics pues le dais creaciones al autor o sea decir que vale que habéis construido algo basado en su creación original lo cual tiene mucho sentido claro son principios Creative Commons o vamos principios de creación de conocimiento libre que es lo lógico o sea si vosotros os estáis basando en el trabajo que ha hecho alguien pues simplemente es reconocérselo no os está pidiendo dinero ni os está pidiendo nada pero espectacular oye esto lo que tiene que merecer muchísimo la pena es antes de ir de hacer una visita a este chato hacerse una visita en Minecraft así vamos es una preciosidad porque además es que lo puedes ver con todos con el volumen qué bonito entonces esto como he visto ahora aquí en un momentito gracias a que en MacCinx tenemos el soporte de Esquematics pues hay miles de Esquematics que vais a poder utilizar para crear vuestras escenas y entonces llegados a este punto vamos a irnos a cómo se crea una escena para que veáis qué podéis hacer dentro de las escenas de MacCinx entonces porque hasta ahora mismo esto aquí pues dice vale pues esto nos sirve para crear para crear Esquematics es muy potente pero realmente el framework en sí permite hacer más cosas entonces vamos a volver a abrir un notebook que va a ser el notebook del ejemplo que tenemos básico para comentar los conceptos básicos de MacCinx que yo creo que es bastante relevante que los conozcáis y luego apliquéis lo de los Esquematics a los conceptos básicos para construir cosas súper impresionantes o sea por ejemplo aquí podemos hacer el castillo tenemos aquí la abadía del crimen y lo podemos mezclar con nuestras pirámides y todo eso formarán parte de escenas que vayamos creando a las que luego le podéis dar vida porque luego podéis añadir las escenas pues personajes adicionales puedes jugar con hacer batallas dentro de los castillos a esconder cosas y jugar a localizar las cosas eso es un montón de cosas vale entonces para ello puedes ponerte a llenarlo de animales puedes si estás en creativo como estamos nosotros ahora mismo puedes sacar huevos de caballo huevos de gallina o de vaca porque aquí todo ya sabéis que en Minecraft va todo por huevos y los sueltas pues puedes hacer una guerra dentro de un castillo imagínate vas a visitar este castillo y unos días antes te pones a hacer una guerra o un como es consigue la bandera o juegos del hambre si eso o lo llenáis de zombies y jugáis a ver quién es capaz de subir hasta arriba de todo el castillo entonces claro como está llenando zombies tenéis que ir por todas las plantas matando a los zombies para ser capaces de llegar hasta arriba de todo el castillo y coger una de las banderas como decía Javi entonces ahí vuestra imaginación es el único límite aquí lo único que hacemos es daros un framework en el que podáis construir escenas muy chulas a partir de las cuales ya vosotros luego podéis hacer darles vida entonces voy a vamos a abrir un nuevo notebook vale con el file como siempre vamos aquí a file open notebook y vamos a abrir el notebook básico de MaxThings entonces para ello el notebook básico se llama este que tenéis aquí que se llama Steam Fear Circle Pyramid está aquí vale entonces esta escena bueno les voy a decir que deje la página me va a cagar este notebook esa escena es la que podéis ver aquí si veis a la página de MaxThings hay dos escenas una esta y otra aquí abajo esta segunda escena lo que tenemos aquí es una esfera con un círculo y dos pirámides y lo que vamos a hacer es construir esta escena vale con ese notebook entonces lo interesante de esta escena es que volvemos a integrar otra tecnología más dentro de MaxThings aparte de los Schematics que es una biblioteca que construyó la persona que hizo la biblioteca que se publica con Python con el mundo de Minecraft la persona que hizo esa biblioteca también hizo otra biblioteca que se llama el MagDrawins que es para hacer dibujos dentro de Minecraft en este caso es para dibujar una esfera y dibujar por ejemplo un círculo entonces es una biblioteca que nos sirve para dibujar cosas entonces lo vamos a reutilizar para hacer para poder utilizar en nuestras escenas aparte de nuestras pirámides que ya hemos hecho aparte de nuestras casas nuestros edificios y todos los demás todos los demás tipos de construcciones que hemos hecho nosotros vamos a reutilizar las construcciones que ha hecho esta persona entonces de esta forma en el framework ves que estamos empezando a integrar por un lado los esquematics por otro lado el MagDrawins que lo hizo otra persona y por otro lado nuestras escenas que hemos ido construyendo y de todo ese ecosistema lo vamos a ir enriqueciendo con el objetivo final de daros las mayores posibilidades posibles a la hora de a la hora de construir escenas entonces ¿cómo se construye una escena? sí, Javi es importante que tengáis en cuenta que igual que el castillo anterior no es no es modificable porque es es un monolito en este caso esta pirámide está está referida esta pirámide está o sea está te dice el tipo de bloque que usas en el radio de 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 bloques o sea del radio porque es una pirámide circular cuántos cuántos bloques de cuánto contorno de bloques puedes ampliarlo puedes recortarlo puedes hacerlo más alto más bajo puedes modificar el tipo de bloques ¿por qué? porque esto está definido con realmente con una geometría con una con una matemática en el otro caso en el caso del chateau no en el caso del chateau es tú tú o sea en este caso es un lego que se construye no bloque a bloque sino extremo a extremo defines los defines los extremos pero casi es como un lego en el caso del chateau no en el caso del chateau es como si te trajeras una escultura y tú esa escultura te la traes a tu mundo y luego juegas con ella son 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 cosas diferentes pero que cuando las unes las posibilidades se multiplican porque te puedes traer el chateau y plantarle encima una pirámide o debajo que justo quepa o que justo levante el chateau o sea te da muchísimo más juego combinar todas estas dos opciones eso es entonces para ver cómo se hace una escena dentro de Maxxins bueno realmente lo hemos visto un poquito pero ahora lo vamos a ver del todo que es vamos aquí hemos abierto la escena el notebook de la escena de nuevo veis que seguimos el formato que hemos indicado entonces queremos seguir este formato para recordar pues que sea fácilmente identificable quien ha sido quien ha quedado la escena y quien la mantiene la licencia y una pequeña descripción de la escena entonces de nuevo aquí pues instalamos en este caso si instalamos Maxxins ¿por qué? porque las esferas los círculos y las pirámides son things que ya están dentro de Maxxins o sea no están en Maxxins extra sino que están ya dentro de Maxxins porque ya están probados y sabemos que funciona en breve los esquemáticos pasan a estar dentro de Maxxins por lo cual no era falta de instalar Maxxins extra pero bueno veis que la diferencia es mínima porque es ponerle aquí el extra no ponérselo porque por dependencias Maxxins extra no se necesitan a Maxxins entonces voy a instalar Maxxins la biblioteca a ver entonces vale aquí lo que ocurre es que todavía no estamos parece que no se ha arrancado todavía el el notebook lo arranco vale y veis que aquí en el entorno efímero se está conectando con él lo ha arrancado y se está conectando con él y está recibiendo aquí lo inicializa y a continuación ya está conectado y con esta RAM y ese disco que tenemos ocupados vale entonces aquí me está cargando todas las bibliotecas que hacen falta aquí lo que hacemos es cargar los objetos de la escena que vamos a utilizar vale entonces que vamos a utilizar un círculo una pirámide y una esfera pues aquí lo vemos que aparte de los objetos comunes para todas las escenas que es una escena el objeto de scenes está aquí y el objeto de server que es para comunicarnos con el servidor de Minecraft estos siempre son comunes a todas las escenas instalamos a continuación los objetos o sea los things que vamos a utilizar para nuestra escena el círculo la esfera y la pirámide vale a continuación aquí como siempre nos conectamos con el servidor cabriete.com le ponemos el puerto la puerta de entrada el 97.11 y comprobamos que no hemos cometido ningún error entonces aquí lo ejecutamos vale perdona que no he ejecutado esta celda la ejecuto para que me cargue todas las bibliotecas y ya ejecutamos esta de aquí también y estoy viendo por aquí que creo que Javi ya ha conseguido ejecutarlo por lo cual me alegro un montón pero ha construido el círculo únicamente ahora veremos por qué porque solo he cargado ese eso es entonces aquí vemos una cosa importante que va ocurriendo es que las escenas se pueden ir haciendo paso a paso vale se pueden ir construyendo de forma incremental y lo que es más interesante también se pueden deconstruir o se pueden borrar de forma incremental es decir cuando vais construyendo las escenas si os equivocáis lo que ocurre es que esto no lo quiero aquí lo quiero mover un poquito pues vamos a poderlo corregir entonces ve ya que ahí va ya me doy cuenta me parece que que no he cambiado el nombre del builder name lo que pasa es que me está construyendo donde estás tú en lugar de donde estoy yo pero ¿sabes por qué? porque a lo mejor no he vuelto a ejecutarla pues a lo mejor cuando lo has cambiado no he vuelto a ejecutarla antes de obtener la posición me he movido vale vale o te he movido entonces siempre es importante antes de empezar a construir recuperar la posición en la que estás porque si no te va a construir la posición que haya obtenido anteriormente entonces veis que Javi ya ha conseguido hacerlo por lo cual veis que ha podido cargar el notebook ejecutarlo y construirlo sin ningún tipo de problema entonces ahora mismo podríais ser vosotros los que estéis haciendo esto entonces aquí el objetivo es que veáis que esto es muy sencillo de poner a funcionar y si os dais cuenta es bastante o sea lo que admite es de todo porque el último bloque por ejemplo de la escena el último bloque dice que el bloque sea de oro el bloque anterior es de de hierro el anterior es bedrock o sea puedes no solo puedes modificar los tamaños sino puedes modificar el tipo de bloque y lo que decía antes Álvaro es que se puede se puede reparar cuando te cargues algo porque al final si vuelves a ejecutar y cambias el bloque por bloque de aire aire es un lo hemos comentado en otras ocasiones aire es un bloque para Minecraft entonces hacer poner volver a ejecutar lo mismo que estabas ejecutando pero con bloque de aire implica borrarlo claro eso es y de hecho para simplificar eso cualquier things podéis hacer el thing.unbuild y lo que hace básicamente lo que hace es lo que ha comentado Javi es construirlo otra vez pero con aire vale entonces tenemos un método que efectivamente de borrado vale pero vamos a verlo aquí en esta parte de aquí entonces para de alguna forma aquí no es un poco a la hora de hacer las escenas pues una cosa que a mí me resulta útil es poner un poco el orden en el cual vamos a crear la escena vale para ir poniendo paso a paso cada una de las cosas que vamos construyendo entonces pues primero crear el círculo perdona pero estoy viendo otra cosa que me llama mucho la atención que es te dice que guardes la escena en un archivo para compartirlo con la comunidad eso o sea hay un código que se puede ejecutar debajo donde guardas la escena y le das nombre eso es la voy a guardar en un fichero entonces básicamente lo que hace es coge tu escena y la pasa a un formato que se puede guardar en un fichero y la puedes compartir con otros entonces a la hora de reconstruir la escena en vez de tener que tener todo el código fuente de cómo está hecha la escena puedes coger ese fichero y cargar ese fichero y construir la escena sin necesidad de ver los detalles entonces eso te permite de forma sencilla pues compartir las escenas con con otras personas que por ejemplo imaginaros a alguien que quiere construir la escena pero no le interesa cómo está hecha es lo que quiere la escena final pues entonces con eso lo que haces es pues le pasas el el fichero con la escena igual que por ejemplo con los esquematics con los esquematics lo que viene dentro es información de todos los bloques los materiales y demás que hacen falta para construir el esquematic pero a nosotros en general no nos interesa todos esos detalles solo queremos construir el esquematic dentro de nuestra escena entonces lo único que nos hace falta es ese fichero para poderlo construir y aprovecho aquí para meter cuña publicitaria y es si os dais cuenta los las variables los o sea la altura de la pirámide cuatro el ancho de la pirámide dos la esfera el radio de la esfera el radio del círculo esas cosas están definidas con variables que son o sea con nombres que son bastante elegibles o sea es pir guión guión bajo wide o sea para que sepáis que es el ancho pir guión bajo height que es la altura es importante o sea tú puedes programando puedes llamarle pir guión bajo height y currarte un poco o puedes llamarle h y luego luego cuando tengas que depurar el código cuando tengas que hacer crecer eso a ver quién sabe lo que es h y de esta manera pues son cosas que son que identifican bastante bien con eso vosotros sabéis que si si el pir guión bajo height le tiene un 4 y le ponéis un 8 pues lo va a construir bastante más alto eso es justamente la idea es que como hemos comentado otras veces pues que el código sea un código limpio y legible y que leyéndolo no haga falta ni poner casi comentarios porque los leéis y sabéis lo que está haciendo entonces como os comentaba un poco ahora ahora Javi pues aquí tenemos el notebook entonces lo que vamos a hacer es vamos a primero a construir el círculo que es lo que hizo lo que ha hecho hace un momento Javi entonces voy a lanzar aquí que me coja la posición en la que estoy ahora mismo y vamos a empezar a construir la escena entonces construimos lo primero de todo un círculo con un radio 10 y nos hemos separado un poquito en la en la en la coordenada de las zetas para que no nos pise el círculo entonces y el círculo le podemos aquí le definimos el tipo de bloque y el radio esto veis que es bastante diferente de cómo se construye un esquemático que en el esquemático es un bloque completo que no se puede personalizar es lo que hay aquí sí lo podemos personalizar entonces aquí se ve la potencia que tiene poder personalizar las cosas porque si queremos hacer círculos de varios radios pues es factible hacerlo es muy sencillo hacerlo vale entonces aquí me ha construido a mí este círculo que lo veis aquí y luego paso a paso vamos construyendo el resto de elementos de la escena entonces el siguiente sería una escena una la esfera le juntamos y no la construye lo que comentábamos imaginaros que os habéis equivocado con la con la con la esfera pues le podemos añadir una celda de código y decir uy es que la esfera esta pues no me termina de convencer pues no pasa nada aquí le decimos es sphere punto y tenemos aquí el método and build lo seleccionamos lo ejecutamos y nos borra la esfera entonces veis que de forma sencilla podemos ir paso a paso haciendo los errores nuestra escena y de forma incremental entonces lo de la forma incremental y de forma modular es muy importante porque una escena si tuvieron 50 cosas y os habéis equivocado en una si no fuera posible hacerlo de forma incremental y objeto por objeto habría que tirar la escena anterior y volver a hacer aquí no aquí si tenéis una escena con 50 elementos cada elemento es individual y lo podéis construir y deconstruir de forma individual y el resto de la escena no se ve afectada como veis aquí el círculo no se ve afectado para nada de que hayamos borrado la esfera o sea sigue en su sitio como parte de la escena entonces imaginaros que lo que queríamos es vale es que el el hierro no queda muy bien con el bedrock queremos hacerlo todo de bedrock pues venga vamos a ponerlo aquí también que queremos hacer que la esfera también sea de bedrock vale entonces lo ponemos aquí aquí lo dice bedrock vale lo volvemos a ejecutar y me la he hecho un poco por encima eso es porque me ha cambiado la la posición en la que se está construyendo la 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 esfera a ver vale porque yo aquí me he movido y al moverme no me ha cogido la posición buena entonces os podéis ir nerviosos ostras la escena me la está rompiendo bueno vamos a moverla vamos a coger la esfera la vamos a ejecutar y la voy otra vez a borrar y aquí vemos uno de los problemas que hay con el borrado que como hay intersecciones a ver vamos a volver al mundo de minecraft como hay intersecciones el borrado significa llenarlo de aire y veis que aquí me he cogido el círculo y me lo he borrado un trocito de círculo entonces bueno pues aquí tampoco me saldría nada porque nos volvemos al círculo y si la posición fuera correcta lo volveríamos a ejecutar y nos haría el círculo como queremos que ocurre que como la posición no era la correcta pues me está empezando a hacer cosas un poco extrañas entonces voy a volver a recuperar mi posición y me vamos a coger aquí voy a hacer una cosita mira vamos a separarnos un poco de bueno de aquí y voy a coger de nuevo la posición vale construimos de nuevo el círculo me lo ha hecho aquí el círculo construye la esfera que me lo ha hecho ya con Perrock construimos las pirámides y una cosa que recomendamos es cuando acabáis de hacer vuestra escena que hagáis una captura de pantalla y la juntéis en la escena para que el que va a hacer la escena pues tenga una referencia de cómo va a quedar y también para que pueda ver si le gusta o no le gusta en plan galería de escenas entonces un poco lo que hemos visto ya hasta ahora pues es cómo se construyen las escenas y lo que nos quedaría por ver sería bajar a nivel de código y ver exactamente cómo se hacen los things con el código Python pero yo creo que visto el tiempo que ya llevamos de taller pues podemos ir a lo mejor cerrando ya el taller por hoy y en el próximo taller pues nos meteremos en el código de en el código más things de cómo se hace todo esto Sí yo creo que por ir ir recapitulando volvemos a ver cómo cómo arrancamos todo todo esto primero en los primeros talleres y si tenéis dudas podéis volver hacia atrás en los primeros talleres teníamos una dependencia que era de un notebook en local que tenías que instalarte ese notebook luego la perdimos y ahora mismo ya desde tu móvil desde el navegador o sea cualquier cosa que tenga un navegador puedes editar aquí el el desde Jupyter ¿vale? eso fue en los primeros en los primeros talleres y luego fuimos fuimos escalando lo que hicimos fue dejaros o sea un servidor que que está conectado que tiene un plugin es un servidor de Minecraft normal simplemente tiene un plugin por el cual se puede hablar con él en Python ese plugin ese server entiende Python ¿vale? entonces Álvaro levantó o sea le levantó el server y le metió el plugin ese server simplemente tiene dos datos que es una URL para saber dónde tienes que construir y quién construye es tiene una URL que es javierete.com luego un puerto que está abierto y luego eres tú si entras ahí desde donde construyes porque se referencia al nombre del del jugador que es tu nickname de Minecraft bueno también cabe decir que en ese server se puede entrar logado con una cuenta oficial de Minecraft o no y luego pues empezamos desde ahí pues escribo una línea de código pongo un bloque pongo una fila de bloques ah estuvo también bastante divertido cuando pusimos una fila de todos los bloques los 250 y tantos bloques que hay diferentes en Minecraft porque os vais a encontrar muchas sorpresas incluso los que ya llevéis años jugando a Minecraft vais a daros cuenta que hay bloques que probablemente hay bloques que no conocíais y os recomiendo hacer esa práctica luego pasamos a pues ahora ya construyo construyo la muralla china construyo la pirámide de Keops lo subo lo bajo lo hago más grande le cambio los bloques le cambio no sé qué y hoy hemos saltado a un framework de Python sobre Minecraft donde ya no hablamos de bloque no hablamos de sino hablamos de things y además hemos metido dos cosas que son diferentes una cosa que son escenas que es alguien se curró una construcción como esta es que me has pillado visitándolo hace un momento y sacándome fotos alguien se curró esa preciosa construcción lo subió como escena y entonces pues vamos a ver cómo nos la traemos utilizando la libreta de Python en este caso o sea la de Jupyter y además vamos a seguir construyendo cosas cada vez más complejas y ahora estamos ya empezando a combinar las dos cosas la escena la foto fija esa escultura que alguien se trajo que alguien creó y nos la hemos traído con esta que se define bloque a bloque bueno bloque a bloque o de extremo a extremo que se define es un arco que define es una pirámide circular que si lo hago de oro que si lo hago de no sé qué claro la combinación de las dos cosas es haceros volar la imaginación eso es entonces ya comentaros cosas que seguimos haciendo dentro del mundo de Maxis pues estamos analizando por ejemplo la fusión entre los mundos del mundo 3D real de impresión en 3D como ya vimos con la variedad del crimen y cómo utilizar otras herramientas por ejemplo como Blender que tú podrías llegar a crear Blender objetos que luego se podrían reutilizar dentro de las escenas entonces la verdad es que es un mundo de posibilidades muy interesante y en el cual estamos trabajando eso pues afinar con el objetivo de hacerlo en Python de hacer el código muy limpio y mantenible de hacer que todo sea fácil de instalar que todo sea sencillo que esté documentado y con el objetivo de acabar creando una comunidad que nazca alrededor de Maxins y que nos permita crear cosas de las que todos podamos disfrutar entonces quizá también resaltar que ya también hemos establecido los puentes con otro proyecto que es un proyecto muy bonito que se llama Mindtest entonces el proyecto de Mindtest es un Minecraft pero que es open source entonces no llega al nivel de jugabilidad ni quizá sea tan atractivo visualmente como Minecraft pero sí que también llega muy lejos y todo lo que estamos haciendo es compatible con los dos entornos Minecraft y Mindtest entonces pues si queréis se va enriqueciendo un poco todo el proyecto y que entendemos que va siendo más interesante yo creo que por hoy poco más que ahí Javi el cható este es espectacular dan ganas ¿sabes lo que dan ganas de hacer? el que está elevado ponerle como un pedestal un pedestal debajo pero eso es relativamente sencillo simplemente con el código de la muralla china por ejemplo tirando del código de la muralla china si te colocas debajo en una esquina le fabricas un pedestal midiendo las alturas que tiene y cosas así se me están ocurriendo una cantidad de cosas pues nada muchísimas muchísimas gracias Álvaro porque esto esto nos da para echar aquí unas pocas horas jugando y nada más nos vemos nos vemos en el en el próximo genial bueno un saludo a todos gracias hasta luego hasta luego un saludo a todos Gracias por ver el video